De 19 a 21, o cuando sea que estés mirando, barra, escuchando, pa, 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 par en la mano. Sé que te pone como loquita. Tengo que confiar en mi amor, sí. Tengo que confiar en Julián, mi pietro, tengo que confiar en mi amor, sí. Tengo que confiar en Julián, mi pietro, sí. Qué gran sección ayer la de Alexis, ayer lo de las canciones, me reí mucho, boludo, desde afuera. Ah, la verdad que vos no estás. ¿Hubieras acertado o no? Bueno, a mí me pasó que Welbeck yo ya la cantaba. ¿En serio? Con un amigo cantamos Welbeck, que sentí la vida, se me va. El de Marzico fue buenísimo, que pegó Robert. Y había otros que no sabían que existían esos jugadores directamente. Y aquí tienes de Dalalibra, ¿recuerdas? ¿Cuál? Sí, mirá, ponelo. El final del... Es ricotera, además. A ver. La hicimos. El final de la... Lo hicimos acá, el de la fanfarria del cabrío, el final de ese tema. El final de fanfarria del cabrío. Es buenísimo. Es el final de ese tema. Drogadicto en perro. Es impresionante. ¿Qué pasa, hijo? No, no, no. Escucha. Sí, estaba viendo en qué andaba Julio Mipietro. Dice Dalalibra real. Julio Mipietro es el representante de Miramón. Miramón. ¡Ah, mirá! Con T al final. T al final. Como Colapintos con doble S al final. Y de José López, ¿viste? Pechito. No, el que juega en Palmeiras. Ah, sí, Exlanus. Hoy Colapintos le rompió el ojete a Verstappen. Sí, impresionante. No, pero salió 17, ¿no? Sí. Pero le ganó a Verstappen. Entramos un dúo más rápido que el Mago Verstappen. Sí. Y bueno, no tenemos... En un S2. Sector 2 de la vuelta 7. Cuando había hecho el rebajo. Estoy muy metido. Estoy muy metido en el mundo Colapintos. ¿No sentís una cosa hermosa de que viene un fin de semana y hay un argentino, boludo? El domingo a la mañana. ¿Vos a ver la carrera? ¿La vas a ver? Sí. Domingo a la mañana. Sí, experimentalo, boludo. Yo creo que puedo llegar a verla. Boludo, ey. Es real. Colapintos con doble S al final. Real. Querer que gane alguien en la Fórmula 1 con que sea genuino. Sí, boludo. Hoy hablaba... No hace linchas de Hamilton. Boludo. El chico es Fangio. El pibe es Fangio. Sí. Cinco veces campeón. ¿Cómo puede ser una... ¿Él fue realmente top de la historia de la Fórmula 1? Sí, total. Sin duda. Y después no hubo otro en Fórmula 1 con ese nivel de presencia. Y lo le... ¿Sabes a lo que me refiero? No, no. Pero sí era lo que generaba para la gente. Fangio fue más en el automovilismo que Manu en el básquet. Sí. Sin duda. No en el básquet argentino, en el básquet en general. Sí. ¿Sí o no? Y salió cinco veces campeón. Por eso. Es más reconocido en la modernidad. No es que... Claro, Schumacher hablaba de esto. Claro, no es un tipo que... Por eso lo digo, ¿entendés? Pero... Es mucho, boludo. Sí. Pero creo que a nivel... Hasta Schumacher Fangio era récord. Sí, claro. Hombre rico. Es verdad. Schumacher es el que saca el récord. No, de hecho, se puteaba Schumacher. Bueno, todos los fierreros lo amaban. No queríamos que lo supere. Pero no queríamos que lo supere. Claro. Reultiman no salió campeón por un punto. Bueno, pero... Exactamente. ¿Ves? Y es una... Se lo recuerda... No, es que... Un montón. Digo que a nivel expectativa en la gente, el último fue Reutemann. Sí. El último para los fierreros. Exactamente. Porque después tuvieron Tuero, Mazacán... Fontanita, Fontanita. Pero esos sí fueron con menos presencia. No, no, no. O sea, el nivel de... Para tomar noción de lo de Fangio, es que es top de... Primera línea. Ahí tenés. Top 5 de la historia. Total. No sé qué estamos viendo. Y 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 no sé qué estamos viendo. Títulos. Títulos. Fangio 5. Claro. Pro 4. Más que Senna. Más que Senna, más que Pros. Y hoy se siente la forma... Bueno, ahora está Franco Fausto Colapinto. El gran Fausto, como le dicen allá ahora. El gran Fausto, sí. Llámen a Mario Bader. Pero nos parecía... Y sí, ahora sabemos que Colapinto no va a salir campeón porque el auto que tiene... Puedes decir Franco Gerardo. ¿Es de jugadores de la NBA hacia argentino? Sí. Sí. Es eso. Y me gustaría saber... Y que ahora nos quede lejísimos. Y me gustaría saber... Me gustaría saber por ahí con un Mario Bader. Sí. Bueno, Mario tenía lo suyo. ¿Qué sabe de fierro o no? ¿Eh? ¿Sabe de fierro? Mario es fanático. Bueno, me gustaría saber... De hecho, se dice que Mario Bader cuando camina por la vereda ve un Citroën y el Citroën acelera. Subite, le dice. Subite, mami. Me gustaría saber si respecto por lo menos a Hamilton... Sí. Los títulos de Fangio son más valeros. Bueno... No tengo la menor duda. Hoy en Hamilton tenía auto. Tenía computadora. A Fangio se le pinchaba un ahoma y bajaba a cambiar la edad. Exactamente. Exacto. Y había las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad. Eso. Y estaba mucho más equilibrado la potencia de los autos en ese momento. Claro. O sea, influía mucho más la calidad del piloto. La muñeca de Fangio. Ahora se convirtió más en el piloto. El mejor auto. Sí. Bueno. A principios de los 90. Ya pasó. Senna lo denuncia a principios de los 90, pero lo dice textual. Dice, esto se va a terminar convirtiendo en una carrera de computadoras y no de piloto. Y terminó pasando. Lo anticipo. But it didn't happen. A ver, sin Senna. Marito dijo hoy que más o menos si Franquito Fausto... ¿Podemos llamar a Mario Bader como una especie de opinión especializada del automovilismo? Lo llamo yo, Hacha. Lo llamo a Cari Chao. Sí, llamarlo directo. Ponelo ahí en el micro. Es brillante este momento. Me pudo volver loco. Poner una foto desde su Instagram. Y hoy lo que preguntaba también. Gente como... Lo bancamos. El flaco Traverso. No pueden... Fangio es muchísimo más. Ah, sí. Mundial. Pasa que el flaco es un ícono nacional. Claro. Es como... Sí, sí. De hecho, sí, sí. Papá, a ver... Escuchá, estamos al aire. Unas palabras sobre Fangio. Unas palabras sobre Fangio y después unas palabras sobre el colapintos. Te pongo en altavoz, papi, ¿verdad? Ojo, ojo. No te estoy jodiendo. Que no diga barbaridades, pero después decís todas las cosas que quieras decir. Decíslas. Esperá, ¿eh? ¿Ahí está? Sí, estamos. Listo, está hacia el aire, papi. Incluso hay una foto tuya el día que fuiste a ver a Paul McCartney. Mirá, bueno, la primera cosa que te voy a decir es que estoy haciendo un asado en este momento. ¡Uy, qué bien! ¡María! Así que voy a tratar de ser breve para que no se me queme. Bien. Perfecto. ¿Chueve? ¿Está en Bahía? ¿Cuál es el tópico? Fangio. Primero Fangio. Si los títulos de Fangio valen más que los siete de Hamilton para vos. Bueno, o sea, para nosotros Fangio es Fangio. O sea, es mejor que todos porque es argentino, básicamente. Así que para mí Fangio vale más que todo, aunque yo no tuve la oportunidad de seguirme. No, no, pero sacate el casé, papi. Vamos a arriesgar un poquitito más por el bien del programa también. Es poco comparable. Ustedes que saben mucho de fútbol, es cuando les preguntan si pueden comparar a Maladona con Messi. Bien. Son distintas épocas. La fórmula 1 de aquel momento era una cosa muy riesgosa. O sea, había que tener otras condiciones. Había que tener más coraje que otras cosas. Bien. Entonces era Mario acá, Alfred. Gracias, Alfred. Bien. Mario, la pregunta es. Fangio. Fangio. No tenía tanto auto como tenía Hamilton. Entonces se valora más, más allá de lo argentino. Por supuesto que yo valoro mucho más a todos los que corrían años atrás. Bien. Bien. Incluso en el automovilismo nacional, vos lo mirás a Traverso, que falleció hace poco. Sí. Y es realmente un ídolo. Y ese tipo tenía realmente un coraje, un huevo bárbaro, ¿viste? Claro. Que hoy en día ya no son tan necesarios para correr. Hoy en día las medidas de seguridad son... Pero bueno, antes se mataba uno por carrera. Claro, claro. Eso era lo que pedía vos, Mario. Es un parable uno con otro. Mario, la última de acá, Luquita Rodríguez. Unas palabras sobre Franco Fausto Colapinto. Qué lindo. Me podrían llamar todos los días. Me gusta. Nada, pero tenés que hacer un asado, Mario. ¿Puedo ser de columnista? Sí, claro. Puedo comprometerse a hacer análisis de la primera carrera de Fausto. Sí, el lunes. De Fausto Colapinto. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Escucho. ¿Cuál sería un buen resultado para Franco Fausto en la carrera del domingo? Franco Colapinto. Con ese al final, parece. Bueno, para mí, son todas sus opiniones personales. Si termina la carrera sin pegarle a nada y completa todas las vueltas, lo mismo que hizo con las prácticas. Hoy ya hizo la práctica uno, que me levanté a verla, y la práctica dos. En ambas prácticas hizo correctamente todas las vueltas, dio como más de 40 vueltas. Solamente se fue en una un poquito afuera y después estuvo bárbaro. Bien. Bien. A ver, no le pidas que haga el tiempo de Hamilton. Claro. En la carrera solamente tiene que llegar. Eso es un extraordinario resultado. Bien. Si me preguntás un glorioso resultado, es que llegue el décimo y saque un punto. No, pero es demasiado. Y bueno, está bien. Bien, optimista. Glorioso resultado. Mario, como ex piloto. De piloto a piloto. De piloto a piloto. Eso suena bastante cargado. No. Le voy a dejar. Fue Germán, fue Germán. Bueno, si vos tuvieras que hablar con Franco Gerardo Cogolapinto hoy, le decís, manejá un taxi libre, pero hacés llegar ese auto, o vos tirále el auto que te van a valorar el coraje. Yo, sinceramente, como buen argentino que soy, tengo la esperanza de que llegue entre los tres primeros. No. Es un optimista total. No, Topi. Fue que siempre que el tipo vaya y lo pase por arriba todo. Claro. No, ojalá suceda, ojalá que vaya bien. Pero bueno, supongo que lo que tienen que, lo que le van a decir y lo que hay que hacer es no rompas nada y llegá. Muy bien, perfecto. De hecho, el que sacaron, a Serjan, que es un americano, lo sacaron porque rompió el auto un montón de veces. Claro, claro. El lunes tal vez salí de vuelta del aire, pa, con una conclusión sobre el tema. No, no, ahora me quedo. Si estás haciendo un asado el lunes ya podemos decir que Mario se dedica a la buena vida. Mario está en la apagada total, boludo. Ahora me quedo hasta el final del programa. ¿Querés que hagamos una video? ¿Tenés invitado para para en la casa? Sí, ya están llegando, pero me vine a la pieza y que se jodan todos. Mario, ¿qué tiraste a la parrilla? Que tengo hambre. Así que bueno, ya que estoy, le llevo a Franco Ramón Colapinto. Es igual, boludo. Que le vayas terminando. Excelente, papi. Gracias, Mario. Mario Sport, eh. Mario Sport, te quiero, te quiero, papi. Franco Ramón Colapinto. Haceme una video, disco. Bueno, opinión especializada. Tuvimos todo, tuvimos especialistas en finanzas. Hubo tres invitados en el programa hoy. Tuvimos a Blondel. Sí, boludo, es verdad. Tuvimos a El Sar de la Finanza y tuvimos a Mario, el especialista en automovilismo. Cómo se embala a Mario, y él estaba recién arrancando, Mario estaba arrancando. Estaba arrancando, hoy tenemos un Mario exultante, ¿no? Exultante, exultante, exultante. ¿Se lo muestra esto a los amigos, él? Sí, 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 sí. Sí, sí, Mario va a estar orgulloso de su paso por el aire. ¿Mario presume del hijo? Sí. Sí. Sí, sí. Me acuerdo de un posteo de Mario que estaba en el hospital y dice, estoy contento acá de que me acompañen estos dos posteos hermosos. Sí, pero ahí había más orgullo. Yo digo, si presume de... Le gusta, le gusta, si vamos por la calle y me paran... Le gusta, claro. Mi mamá se pone a hablar directamente con la persona, que es tremendo eso. Mi mamá todavía me hace, por ejemplo, me paran en la calle, me dice, ¿quién es? Y ella sabe perfectamente que yo no sé quién es. Pero quiere atravesar el momento donde le digo, no sé, ma, le gusta lo que haga. Le gusta escuchar eso. Le gusta que... Mi mamá me lo hace también. Es tremendo. ¿Quién es? Yo qué concha sé. Y él escribió cinco libros, ¿sabías? Le dice, lo voy a hacer para un padre, además eso es el orgullo. Vengan por la calle y la gente les hable, le digas cosas lindas y les agradezcan. Les tiene una foto a sus hijos, es increíble. Hay como un momentito de incomodidad. Un pajero, ma. De todos. Ahí está. Ahí está. La camperita que tenía yo. Qué poca hora de mi vestimenta. ¿Estás bien vestido? Sí, sí, sí. Hoy tienes un buen bus igual, hoy estás bien. Este es el con el que fui al método, un buzo que cumple seis años de vida. Bien. ¿De marca Primark? Está bien, ¿eh? ¿Viste que cada tanto hay gente que tiene puesto algo en Future Project? Sí, por supuesto. La nueva colección de Future Project es de excelencia. Es de excelencia. Y te digo una cosa. Es real, ¿eh? Future Project creció la marca dentro de... De Primark. De Primark. Es como el original de... Claro, está bien. ¿Qué marca, güey? Padre en la mano tiene un par de marcas que son la Paco Martín. La Paco Martín. Future Project. El Future Project, a la distancia, ya es un buzo que... Es una marca que trascendió, boludo. No me puede decir que salió malo. Durante dos años yo lo usé y anduvo bien. No, vos lo usaste y anduvo bien. Y realmente es una marca que dentro de Primark creció. Sí, sí, sí. Creció para ellos. Se leó. Evidentemente. Se leó por encima. Con estas cajas en el centro de... Bueno. Qué lindo, boludo, vestir. Vestir bien. Qué envidia me dan. Pero yo tengo mis combo y sinumentaria, ¿eh? Sí. Sí, sí. Igual vos, Juaco, compraste este último viaje. Sí. ¿De dónde es Trust in Summer? No sé, me la regaló mi suegra. Yo uso todo lo que me dan. No discrimino... Simplemente confío en el verano y voy para adelante. Confío en el verano. Me siento cómodo en él. Y... Y le doy para adelante. No tengo idea tampoco de las combinaciones. Me cuesta esa parte. Pero bueno. Pero que te pondría un cinblanco, ponele. Sería, bueno. Y ya me cuento. No, boludo. Para la fiesta de frases que nunca fui, que no lo conté. Nunca terminé yendo a la fiesta de frases. Y no consiguió el disfraz, era obvio. ¿Por qué no fuiste? Porque no conseguí el disfraz y me da vergüenza ir sin nada. Joaquín, no puedes dejar todo para el final. Se le escribía al compañero y después me dijo, te dejaré venir igual, sin disfraz. Venías a las 12, ya estaba todo cocinado. Pero para, para. Porque acá pasó algo gravísimo. Que es que Joaquín tenía dos citas la misma noche y era obvio que no iba a poder hacer la dos. Era obvio, era obvio. Tenía una cita... No saber decir que no. ¿Cómo decir que no? Dijo Diego Torres. Dijo Diego Torres en un tema. Dos cumpleaños. Uno empezaba a las 8, que es obvio que es un cumpleaños que empieza a las 8, empieza a las 9, 9 y media. Esa es la misma hora. Y él se tenía que ir a las 11. Era obvio que si iba a ese, no podía a las 11 decir, che, me voy. Porque la gente que acababa de llegar le iba a decir, ¿a dónde vas? Sí, fue muy fuerte. Un compañero era su hermana, además. Claro. En un momento a las 5 de la tarde quería vestirme. De hecho, la hermana le dijo, vení disfrazado. Sí, hija de puta. No. Pero pará. Hablando de blanco. No. A las 6 de la tarde del sábado en un momento dije, me quiero vestir de Alan Faena. Me hiciste correr por el blanco. Y dije, todo de blanco. Sombrero blanco, jean blanco, camisa blanca. ¿A qué hora? Iba así, 6 de la tarde. Pero a todo esto, ¿vos exponías a tu mujer o no? Sí, claro. Iba a Tamara, iba a Tamara. Iba, boludo. Sí, pero no sabemos si iba. No sabemos si iba. También iba a ir al otro cumpleaños. ¿Veo Tom Wolf? Claro. Claro, todo blanco. Sombrero blanco. Y mi hermana trabaja de vestuarista. Antigarmaz, antigarmaz. Mi hermana trabaja de vestuarista y le digo, parís al otro cumple, le digo, estoy a tiempo de vestirme de Alan Faena. Esa fue la pregunta exacta. Y me dijo, no, ni en pedo, olvídate, olvídate. Y ahí me deprimió. Y ahí empecé a ver cómo le decía al cumpleaños que no podía ir. Ay, momento de tensión. Y estrés, estrés, estrés total. ¿Y cómo lo resolviste? Y se lo termino escribiendo ya en el medio del cumple de él, como para que lo vea medio rápido, ¿viste? No lo dije antes. No lo dije antes del cumpleaños. Pésimo, amigo. Pésimo, amigo. Es terrible, boludo. Pésima persona, no amigo. Persona, persona. Aparte, sí. Otra cosa, dos veces fallás. Una, por no decirle que no antes. Y otra, cuando ya estás ahí, no le podés decir que no en el momento. Tenés que ir igual. Había mucha gente, por suerte, en el cumple. Sí, pero boludo. No eras uno más. No, y no importa ser uno más o ser uno menos. No importa ser uno más o ser uno menos. Si te invita, es porque sos alguien dentro de eso. ¿Qué importa si hay mucha gente? Y el cumpleaños de Paloma, ¿cómo estuvo? Bien, el cumpleaños de Paloma, bien. No me quiero poner el hermano cuida, pero vas al cumpleaños de tu hermana. Sí. Me dijo de 40. Y ves que hay un 90% de hombres. Y un 10% de chicas. Sí. ¿No te llama algo la atención? ¿No tiene amigas? ¿Es una persona que no tiene amigas? Yo está, yo está. ¿Qué pasa? Saca la lengua, saca la lengua. Está enojado. Solo sabía de hombres. Y bueno, boludo. Un poco cuida, ¿viste? Él me dice eso. Estaba celoso de su hermana. ¿Y por qué sigue siendo celoso a esta dama? 90%. No había nada. Esas únicas amigas eran las de la infancia. Eras una juntada de pan en la mano. Ah, estás enojado. Mi hermana bailando. Ahí se armó una playlist muy cumbianchera. Estuvo bien, la pegó ahí. Todo el mundo bailando bien. ¿Tuvo en la fiesta? Sí. ¿Bailaste? No, estaba en la pista. Era en un lugar. Pero, si de donde eras, terrible. No, no, no. ¿Por qué? Salte ahora. Porque es otra historia aparte. Eran el jardín de infantes de mi vieja. No, no. Abre el vieja leche. A esa altura. Entre las salitas y las sillitas. Ahí. No, no, no. Yo estaba en la parte de la pista, pero charlando. Charlando. Cuando los temas explotaban, ahí bailaba un poco. Y después volvían. Claro. Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. Pa' bajo. Y no, pa' bajo. Ah, esa música. Ella hizo la playlist de toda su vida. Entonces iba pasando de todo. De reversa. De reversa, de reversa, mami. Vamos. Vamos a bailar. Ese es un temazo. Vamos a bailar. Lo pueden poner y nos vamos con eso. No, 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 no. Es un temor. ¿Cómo se llama ese? Vamos a bailar. ¿Se llama? ¿Quién es? ¿Yerba Brava es? Sí, es de una banda de... ¿Drogas? La Cocotera. ¿Drogas? La Cocotera. ¿Para qué? Blandas. Blandas. ¿Alcohol? ¿Comida y zapado? ¿Comida? No, no, no. ¿Mucho alcohol? Sí, muchísimo. Joaquín se consolida realmente. No, no. Es un personaje muy pintoresco. Muy, muy pintoresco. De hecho, un personaje borracho estaba... Uh, Stoker. Stoker con mi hermana. ¿Eh? Stoker, Stoker. Es un personaje inabarcable, además. Y me viene a hablar a mí, borracho, borracho mal, hincha independiente. Y dice, yo te odio. Y dice, Leo, ¿por qué no digas? Dice, pará, pará, pará. Porque no sé qué era de los jugadores. No sé qué era de la mesa. No sé qué era de la gusto. Y me iba golpeando con el cuerpo. Pero el dato era que mi hermana bailaba, se movía entre los grupos. Y el muchacho... La seguía. Tac, tac, tac. Pero estaba... Era reina con Maradona. Pero es una especie de... novio. No, no, no. Un invitado. Y cuando me despido de mi hermana... Yo, claro. Mirá, Alfred. ¿Ves? Alfred está mirando como diciendo, pará, cuidado. Cuando me despido de mi hermana, son las 3 de la mañana. Atención, tac. Atención, tac. Le digo... Le digo... Palo. Palo Mayana. Le digo, Palo... Ojo con este. ¿Qué onda este pelado? ¿Necesitas ayuda? ¿En serio? ¿De qué sabe? ¿Te dijiste? Necesitas ayuda. ¿Qué onda este pelado? No, no, no. ¿Qué sí, sí? El pelado del rojo. No se lo dijo. No se lo dijo, pero... Ni Vidal a Pato Bullrich. El pelado del rojo. ¿Qué onda con el pelado del rojo? Necesitas ayuda, le dije. Y después ella me dice, no, no, tranquilo. Andá que es amigo, está todo controlado. Y estaba todo controlado. Era amigo de Chiquito. ¿Hablaste después? Sí, le volví a preguntar. Claro, en sobriedad. Estuvo bien, estuvo bien. Lo último y nos vamos a la mierda. ¿Tienen alguna fiesta este fin de semana o algo así ustedes? Ahora tenemos una comida con Juan. Nada. Yo voy a streamear esta noche. Voy a comer y voy a streamear. No se aguda buen tiempo este fin de semana. Romy está de guardia, me voy a quedar a la noche streameando tranquilo. ¿Hay mundialito hoy? Plataforma. Mundialazo. Twitch. Bien. ¿Hay mundialito? Hoy hay mundialito, pero primero un diálogo, tranquilo. ¿Vos volviste a Playback? No, vuelvo la semana que viene. Bien. Vuelvo a Playback. ¿Vos? Yo no, porque me dejaron afuera. No, no, esto cortó, cortó. A mí me dejaron afuera. Chao, amigos. Vamos. En vida feo, toca la feo, toca la feo. ¡Ya la grava! Aplausos